Hola, aquí JP, y esto es el mensaje del día. En nuestro video de ayer acerca de los 25 años de Super Metroid, Esteban Tazara nos envió el siguiente mensaje, nos dice Yo me compré el Super Metroid a 5 mil pesos en un remate de un videoclub por el año 2002. ¿Quién iba a pensar que ahora estuviese tan caro? Realmente eres un afortunado Esteban. Felicitaciones, vamos con el programa. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de... Ahí está. Hola. Se ñoñea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cuculianos, bienvenidos. Hoy día vamos a hacer un video como si fuera en vivo. Tenemos aquí el lanzamiento de... O sea, el video del futuro lanzamiento del kit de realidad virtual de Nintendo Labo. Y lo vamos a ver aquí en vivo y comentarlo así, fresquito, para que no seamos esto, ¿no? Yo no le tengo mucha fe, ¿usted, chiquillo? No, tampoco. ¿Todavía no? Veámoslo, veámoslo. Démoslo entonces, ¿ya? Chiquillo, veámoslo, sincronicémonos, veámoslo a la una, dos, play. Ya. Ay, no, por favor que no aparezca el elefante, weón. Ya, a ver, el muchacho está sentado, está con su cartoncito, metiendo la mano al labo. La cajita feliz. La cajita feliz. Ya, hay un pedazo de plástico, pero un pedacito de plástico. ¡No! Seguro va a terminar con problemas en la espalda, weón. Tengo tortícolis. A ver, me amo, weón. Ya, esto es lo normal. Está bueno ese efecto, por lo menos. Sí, está bastante bien logrado. Está bastante bien logrado, o sea, bastante bien. ¡Ay, qué bonito! La playa simulista. Ya, 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 puedo ver una pecera, ya ahí. Es como un View Master. Claro, un View Master futuro. Y ahí te enseñan cómo armarlo. Ya, sí, cómo se arma. ¿Bolivian Surfer? Nah. ¿Inserta la tarjeta del View Finder? No, ¿cómo se llama usted? Eh, no, cacho. Mira, Chin, tu juguete favorito. Toy-Con. Ah, y ahí está la colección de... Ay, qué lindo, ¿no? Güey, la pistola, weón, que chucha puta así, weón. Toy-Con Blaster. A ver. Ay, pero ¿por qué tiene que tener ese movimiento? Oye, no te voy a echar la caja con eso. Se me hace delicado, se me ve delicado, weón. Habría que probarlo, ¿no? No, es que me... Ya, mira, es como típica experiencia en VR. Sí, obvio. Me imagino lo divertido que será cuando vayas montándose arriba y justo hay algo en el suelo. El dolor que te lo recomiendo. Oh, te imaginé que te caigas de la escalera así por un extraño, tío. Por tener esa buena cara. Está choro, está choro. Está entretenido, está entretenido, pero... Sí, va a doler el cogote. El cuello, para la gente... Que no entiende. Les va a doler el cuello. Ah, ya, es más de un juego por juguete, parece. Ah, ya. Oye, igual está choro, ¿eh? O sea, esta es la típica experiencia como demo de VR. Claro, pues obvio. Es que mira... Que igual es entretenida para el rato. Para el rato. Es que estos juegos lo hacen solamente como para ver... Para mostrarle a la empresa, supongo, como para... Sí. Que pueden hacer... Una batería. Una batería. ¿Qué pueden hacer con eso? Ya, ahora está como en la edad media. No, este sí que está fome. Ahora es un sapito. Saltar. Frogger VR, güey. Imagínate la sensación de cuando te arrufían, güey. Frogger VR. Oh, qué fome, güey. Ya, ese está fome, ¿qué? Y el güey se ve como hypeado jugando a la güey, así. Tiene que ganarse el sueldo. Y aquí es esa güey, güey. Un pájaro. No, no. ¿Por qué va a así pasar esta vergüenza, Nintendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no, 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 no. No, qué vergüez. ¿Qué está pasando? No. Mira, el ganso. Hora de volar el ganso. ¡VIGANSO! Voy a aprender a tocar la batería. Está ahí agarrando el pájaro. Ahí está, el elefante. El elefante. Tomar fruta, güey. A ver. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué mierda! ¡Oh, el mamón terrible, feo! Bueno, puede ser el pulpo Paul. Ya, este es como un paint 3D. Sí, algo así. Pero ¿por qué no con un elefante no puede ser un lápiz, güey? Un gato. No puede ser un lápiz, güey. Creo que va a haber al tomarme con el gato. ¡Uh, esa está buena! ¡Ese está entrete! ¡Ese está entrete! ¡Ese está entrete mío! Me recuerda a The Incredible Machine. Sí, es verdad. Un juego de PC antiguo. Sí, súper bien. Oye, ese está bueno. Ese me gustó. Sí, está entrete. Este está entrete. Un juego de puzzle de ingenio. Oye, un Arkanoid VR podrían sacar, güey. Aprovechando este tipo de cosas, un Arkanoid. Claro. Por su pollo. Oye, lo del pájaro me mandó la mierda, güey. Pokémon Snap. Claro. Snap. ¿Te imagináis? ¿Sale un Pokémon? Me cago. Puta, güey. A mí el Pokémon Snap me parece un juego tan talla, güey. Que no entiendo cuál fue la utilidad de cuando salió, güey. Mira, eso es lo más parecido a un Pokémon que vamos a ver, parece. ¿Qué era eso? Sí. ¿Qué es eso? Mira un Ferbie, güey, parece un Ferbie. VR Plaza. Va a salir el juego de Chardonado, güey. A mí no me engañan. Chardonado. Chardonado VR. 64 juegos. Un buen número, 64. Ahí está, hay una batería, vi que eso es mal hablado. Oye, una pregunta. ¿Cómo la harán para transmitir estas güeyas? No sé cómo lo vamos a hacer. Oye, con un... ¿Qué? Ahí hasta está. Ah, Nintendo, ¿por qué tenés que estar tan siutico? ¡Uy, eso está bueno! ¡Un Arkanoid! ¿Un Arkanoid VR? ¡Ya está bueno! Esa güeya me gustó. A mí me encanta Arkanoid. Esa güeya me gustó. Garage VR. Mira, podí hacer tu juego personalizado. ¡Qué lobo! No, en serio. No, qué chucha. Esa güeya... Eso es creativo, po. Eso es como... Podría ser un survival horror con VR, ahora, po. Si es que... Claro, con esos cubitos. Con esos gráficos de Nintendo Switch VR. ¿Puedes hacer un chimpancé hecho de cubitos? ¡Mira, puede ser como tu paisaje! ¡Oh, está buena esa cuestión! Como medio Sims. ¿Está en creatividad? Podrían hacer un juego donde están tratando de pasar el muro de Berlín y de tener que disparar a los juegares. Como Minecraft 3D. Ahora está ahí en la arena. Ahora está ahí en la arena. Está haciendo cosplay de Wall-E. ¿Sushi? ¡Sashi! Ya, un shooter VR nunca es malo. Sí. Lo gráfico es súper primitivo, pero no podemos pedir más a la Switch. ¡Uh! ¿Qué era eso? Eso sería lindo, güey. Creo que va a tener una compatibilidad con algún juego. ¿Qué onda va a tener más transformaciones que Freezerla, güey? Yo creo que eso sería el gran aporte de estos que tuvieran compatibilidad con algún juego. Como Mario Kart. Vamos a seguir. No, Mario Kart termina ahí mareado, güey. Uno termina mareado con esa, güey. Está entretenido, ¿sabes? Se ve bastante... ¿Sabes qué? El elefante que era el que más ridículo aparecía me parece que puede ser el más entretenido. No, el pájaro se llevó el premio, güey. De lo ridículo. Sí, pájaro. Sí, en serio. ¿Qué onda con los pájaros? Es que cómo se mueve... Se ve feíto. Bueno, chiquillos, ¿qué les pareció? Chistoso. Entrete. Me reí caleta. Pasé vergüenza y alguna parte pasé menos vergüenza. Sí, de hecho. Ya, y usted... Sí, dígame. No, se ve súper... O sea, le pasáis esto. Junté, como sé, tenía a cuatro niños en la casa y están súper ociosos. Después tú les ponés estos asuntos y quedan pero... De hecho, a mí la única cosa que me preocupa es que cómo va a ser el tema de cómo se va a ver en el VR, porque yo tenía una mala experiencia con otros VR, por el tema de la vista que se tiene que ajustar. Entonces me pregunto cómo será acá. Eso es lo que yo me pregunto. Habría que probarlo, chiquillos. Porque las veces... ¿Usted es público? Las veces que he usado el VR lo veo borroso. Es que tú soy ceguito, pochín. Sí, pero el tema de ajustarlo es un cacho. La dioptría. Hay que ver si tiene ajuste de dioptría. Eso mismo. Haga sus comentarios, ya se nos va a pasar la hora. Estuvo entretenido este capítulo. Esperemos repetirlo alguna vez. Bastante. De este tipo de reacción en vivo a un video. Deberíamos repetirlo más. Sí. Comenten, chiquillos, ¿qué les parece? ¿Una total ridiculez? ¿Una total estupidez? ¿O salva algo? A mí me interesó lo del puzzle, tipo Incredible Machine en VR. A mí me gusta. Ah, el Arcanoid. El Arcanoid. El Incredible Machine en VR y el Arcanoid. Están chotos. Y la experiencia de generar tu propio mundo también. También estaría entretenido. Ya, chiquillos. Recuerda dejar su like regalón. Nos estaremos viendo la próxima semana. Pongale like y comparta. Bye, bye. Buenas, llegaste hasta el final del video. Recuerda poner like y compartir nuestro contenido. Nos vemos a la próxima. Gracias por mirar. Chao. Ah, buenas. Y estas son las tarjetas finales. Si quieres, puedes hacer clic en alguna y te llevará algún video para seguir conociendo más contenido de nuestro canal. O si no, haz clic en nuestro logo y suscríbete.